Hola Gonzalo, así es una excelente noticia para los viñamarinos, hay que decirlo, después de cuatro meses de cuarentena, miren dónde estamos. Nos encontramos justamente en lo que es el Muelle Vergara en este momento y ustedes ya pueden ver que acá hay tránsito de personas, porque esta mañana se hizo la reapertura del Muelle Vergara con un aforo distinto, con medidas sanitarias desde luego, pero fue una de las mejores noticias después de tanto encierro acá en la ciudad de Jardín, ¿no? Y lo bueno es que no solamente se va a abrir este lugar, sino también otros parques y paseos de Viña del Mar que se encontraban cerrados desde marzo, desde que comenzó la pandemia. Bueno, el Muelle Vergara, ustedes saben, es un lugar tradicional, todos se vienen a sacar fotografías acá, vienen a pasear, pero se encontraba cerrado un portón, desde luego, que impedía el ingreso. Esto está a un costado, además de balnearios, playas, entonces, claro, mucha gente quería venir a pasear por acá, andar en bicicleta, también vemos ahí algunos jóvenes, y no se podía, porque estaba cerrado. Bueno, el día de hoy el municipio dio la buena noticia de que parques y paseos se reabren, entre ellos, como les contaba, el Muelle Vergara, con un aforo de 50 personas acá, desde luego con medidas sanitarias. Esta mañana también se hizo, se puso la señalética, por ejemplo, en las bancas para mantener la distancia, intentar no sentarse, ojalá que sea como de entrada y salida, en el fondo recorrer el lugar, pero manteniendo siempre la distancia, no agruparse al interior del Muelle, y muy importante, a los que les gusta pescar y vienen acá, todavía no pueden hacerlo. Esa es la mala noticia, abrieron el Muelle, pero no se puede pescar aún, porque estamos en fase 2, esperando desde luego que esto cambie próximamente a fase 3, pero de todas maneras es una buena nueva, y sin duda muchas personas van a querer aprovecharlo. También, claro, hay otros lugares, como por ejemplo el Castillo Ulf, que se va a abrir solamente la terraza, Mónica, bien, estamos escuchando el informe de Mónica Holguín, con la apertura de los parques y de distintos recintos de paseos típicos de la región de Valparaíso, específicamente Viña del Mar, pero que se van a poder utilizar de lunes a viernes, porque todavía no avanzan de la fase del paso a paso. Vamos a escuchar algunas declaraciones, entiendo que tenemos de las personas en el Muelle Vergara. Muy bueno, porque es una de las partes atractivas de Viña, así es que está excelente. Muy contento y que estos espacios que se puedan volver a usar, ya que han pasado tanto tiempo con esta pandemia, y un llamado a la población de que nos cuidemos. Así que la invitación está hecha para que aprovechen, disfruten, especialmente los niños que puedan salir, correr, recorrer, pasarlo bien, y esto no se olviden que es de lunes a viernes, el fin de semana, vuelven a estar cerrados. El Muelle es un aforo de 50 personas. Yo creo que esto hay que hacerlo siempre tomando las medidas que corresponden, como es la mascarilla, la distancia, por supuesto, bueno, y el lavado de manos porque hay muchos sectores que van a estar los dispositivos para lavar las manos. Así es, de 10 a 21 a 30 horas va a estar abierto el Muelle Vergara, como comentaba la alcaldesa, con un aforo de 50 personas. También hoy abre el Palacio Rioja, con 50 personas de aforo, de 9.30 a 18 horas, y el Castillo Gulf, pero es una terraza bastante más pequeña, entonces ahí el aforo es pequeñito, 10 personas. Tiene un horario de 9 a 14 y de 15 a 18 horas, y por ejemplo, la Quinta Vergara, que también es un parque muy visitado, abre el lunes, junto con el Parque Potrerillos, que está también a un costado de la Quinta Vergara, con un aforo de 100 personas la Quinta Vergara, 50 el Parque Potrerillos, y de 8 de la mañana, muy tempranito, a 18 horas, los que quieren hacer deporte, pronto pueden ir a correr ahí al Parque Quinta Vergara, pero esto desde el lunes 26, entonces. Bueno, como les comentaba, hoy día también abrió el Palacio Rioja, el Parque Palacio Rioja, porque, ojo, no se abre el museo, eso todavía no, porque estamos en fase 2. Sin embargo, sí se abre el parque, van a reabrir el día de mañana el café, para que usted pueda ir a tomarse un cafecito, comprar un queque, pasear por este espacio de áreas verdes, que la verdad es que es muy rico, está muy céntrico, además, ahí en calle Quillota, así que la verdad es que también pudimos estar ahí, conversar con una de las primeras personas que llegó durante la mañana, y se encontró con la sorpresa que el parque estaba abierto, porque no lo sabía. Esta información que se está difundiendo recién, también nosotros en eso colaboramos para ayudar a difundir estas noticias, y bueno, pudimos hablar con ella, y también con el encargado del Palacio Rioja. Escuchemos. Venía pasando porque meses cerrado y me encontré la posibilidad de entrar. ¿Qué te parece? No, muy bien, porque al final está un respiro, yo le digo mi pulmón verde. Sí, así que feliz, feliz que pueda entrar y con todas las medidas de seguridad. Esto va a estar abierto de lunes a viernes, porque efectivamente el sábado y el domingo estamos en cuarentena, de lunes a viernes, desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario continuado, y tenemos un aforo máximo de 50 personas, que en esta fase solo el parque, no es el museo, y por supuesto que le pedimos a la gente que nos visite que tiene que venir con todas las medidas de prevención que está pidiendo el Ministerio de Salud. Vale decir, con mascarilla, con alcohol gel, a pesar de que nosotros, como ustedes pueden ver ahí, tenemos un dispensador de alcohol gel, hemos puesto señaléticas en todos los escaños, donde la gente se puede sentar. Claro, es muy importante mantener los protocolos sanitarios entonces, como el aforo, tener paciencia en ese sentido, la toma de temperatura que se va a hacer, también el distanciamiento social, hay dispensadores de alcohol gel, se va a mantener todo eso desde luego, pero sin duda que es una buena oportunidad y una buena chance para venir a dar un paseo, no solo aquí, sino también a otros parques, y en el Rioja, por ejemplo, nos comentaban que ya cuando sea la fase 5, están viendo cómo van a abrir el museo, que a lo mejor va a tener que ser con una guía, por ejemplo, virtual, a través de celulares, porque a lo mejor ya no van a poder estar los típicos guías, llevando la visita dentro del museo. Aquí, bueno, estamos viendo ya cómo la gente disfruta, los niños, miren, caminando por este espacio, también los visitantes, hola, nos saludan ahí, que están encontrándose con esta sorpresa, vinieron a dar un paseo, muchos, y se han encontrado con que el muelle está abierto, entonces, cómo no pasar a visitarlo, ¿no? Una linda noticia, entonces, para los viñamarinos, para que se informen de los horarios, y recuerden que hoy día es el Palacio Rioja, el Parque Palacio Rioja, el Muelle Vergara, pero ya el lunes también, y la terraza del Castillo Wolf, pero ya el lunes es la Quinta Vergara, que también es un espacio muy, muy utilizado por los viñamarinos de la ciudad de Jardín, Gonzalo.